Sultana, llegó un mensaje del viejo palacio. Prepararon unos aposentos para la señorita Hurrem, tal como usted lo ordenó. Está todo listo. Suficiente. Trae a Hurrem aquí. Nurhan. Acompáñame. Quiero ver a Mehmed y Mariam. Los extraño. Olvídalo, Hurrem. El guardia no lo permitirá. Muy bien. Quédate aquí. Yo iré. Muévanse. Quiero entrar a ver a mis hijos. No puedo hacerlo, Sultana. Tengo órdenes. Si le permito entrar, me castigará. Hurrem, regresemos, querida. Te dije que no podemos verlos. Es que los extraño. ¿Por qué no me miras? ¿No me oyes? Solo quiero abrazarlos. Mehmed, querido. Mariam, no llores. Permaneceré aquí. Nunca los dejaré. Nunca. Su madre es inocente. No permitiré que los alejen de mí. Quiero a mis hijos. ¿Qué sucede, Hurrem? Firial, no me permiten ver a mis hijos. Dios, esto es muy cruel. Sé paciente. La madre Sultana quiere verte ahora. Ya saben que soy inocente, ¿no? Me perdonó. Suleyman debe haberme perdonado. Su majestad. Gracias, Ala. Finalmente sabe que soy inocente. ¿Cuándo me regresarán a mis hijos? No tan rápido, Hurrem. Espero que se compruebe tu inocencia, pero lamentablemente, aún no ha sucedido. He hablado con el sultán. Está convencido de que eres la asesina. Te irás al viejo palacio. Ya no puedes vivir aquí con nosotros. Sultana, tenga piedad. El sultán no puede darse por vencido. ¿Dices que estoy mintiendo? Te has pasado de la raya, Hurrem. Su majestad, discúlpeme, no quise decir eso. Ya basta. Deja de hablar. Ve a empacar tus cosas. Se terminó. Su majestad, créame, no asesinaría a nadie. No la maté. Ni te molestes, Hurrem. No voy a creerte. Pero le juro que no la maté. El asesino está entre nosotros en el harén. Búsquelo. Daye, llévate a Hurrem. No quiero verla. No me toques. ¡Suéltame! Todos ustedes conspiran en mi contra. ¡Suéltame! ¡Suéltame, Manu! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Ya basta, Hurrem. ¡Ya basta! ¡Suéltame! ¡Suéltame, Manu! ¡Me lastimas! Ustedes mataron a Isé. Hurrem. Basta. Ve a tu habitación. Solo empeorarás las cosas. ¡Gracias! Urem, ¿qué sucede? ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Ayúdame a levantarla. Llevémosla a su habitación. Conspiran en mi contra. La sultana me envía al exilio. Mañana me enviará al viejo palacio. Y me dijo que el mismo sultán tomó esa decisión. Deben estar mintiendo. El sultán nunca haría eso. ¿No? Tranquila, señorita. No se haga esto. Vamos. Deja de llorar. Tranquila. Necesito que me saquen de este problema. Son mis joyas. Llévenselas tobras. Aquí tienen. Esto es para ti, Virial. Tómalo. Para ti. Para ti. Señorita Hurrem, ¿quién cree que somos para ayudarla? ¿Qué podemos hacer por usted? Zumbulag. Señorita Virial. Son todo lo que tengo aquí. Nurhan, sé que no me perdonaste. Ninguna joya resolverá tu problema, ¿entiendes? Lo hará. ¿Qué les sucede? ¿No quieren ayudarme? ¿Realmente creen que la asesiné? ¿Lo crees, Virial? Zumbulag. Y tú, Norhana. Juro por las vidas de mis hijos que no la asesiné. Que nunca más los vuelva a ver si estoy mintiendo. No tuve nada que ver. ¿Verdial? 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 Debemos hacer algo, Zumbulak. ¿Qué tal si es inocente? No lo sé, pero ojalá pudiéramos hacer algo. ¿Crees que está diciendo la verdad porque solía mentir? Debemos hacer algo para asegurarnos si es culpable o no. Es cierto, pero ¿cómo? No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. ¿Cuál era tu nombre? Soy Zadika Sultana. ¿Eras la compañera de Aissé, verdad, Zadika? Ah, sí, sí, Zadika Sultana. Te recuerdo, tú eres la que salvó a mi hijo Mehmed durante el incendio. Sí, Zadika Sultana, fui yo. ¿Acaso me tienes miedo, Zadika? No me temas. Confía en mí, no te lastimaré. Yo nunca hubiese matado a Aissé. La madre Sultana me espera. Llegaré tarde. Siento que sabes algo, pero ¿qué es? Ayúdame. ¿Quién mató a Aissé? No lo sé, yo no vi nada. Eres su compañera hace un tiempo. ¿Cómo puedes no saber? Porque sabría algo. Nos fuimos a dormir esa noche y... Nos fuimos a dormir y la encontré muerta. ¿Cómo? ¿Cómo voy a averiguar quién la mató? Espero que si escuchas algo, o recuerdas algo, se lo digas a la señorita Firial de inmediato. Como guste. No sé. No sé. No sé. No sé. Te estaba esperando, Hurrem. ¿Dónde estabas? ¿Por qué? ¿Me llevan al exilio esta noche? Ibrahim Pasha llamó a Zumbulag y hablaron de su problema. Zumbul le dijo todo lo que sucedió y prometió investigar el caso. ¿Cuándo regresó Ibrahim Pasha? ¿No oíste de su regreso? Él se casará con Atize y se convertirá en el cuñado del sultán. ¿Pero la sultana Atize no está comprometida? ¿No sabes que anuló el compromiso? Permitió la boda entre su hermana e Ibrahim. Maldición. Si Ibrahim se convierte en el cuñado del sultán, significa que pasaré el resto de mi vida en el exilio. No digas eso. Es imposible. El sultán no se dará por vencido. ¿Cómo no se me ocurrió esto antes? ¡Qué estúpida! ¡Hurrem, ¿a dónde vas? Acabo de oír las noticias, sultana. Que va a casarse con Ibrahim Pasha. Estoy muy contenta. Hablé con el sultán muchas veces acerca de usted. Felicidades. Gracias, Hurrem. ¿Se enteró de lo que me acusaron? Creen que soy una asesina. Pero soy inocente. Lo juro. Sultana Atize. Por favor, ayúdeme. No tengo a nadie. Pero todos lo dicen. Todos me odian. Están todos en mi contra. Tranquila. Si eres inocente, la verdad saldrá a la luz. Haré todo lo que pueda. No te preocupes. Alá, alá, bendiga, sultana. Muchas gracias. Oí que te expulsaron. Dime, ¿es eso cierto? ¿Es eso cierto? Sí, es cierto. Regresaré pronto. Tu juventud se marchitará allí. Cuando vas al viejo palacio, nunca regresas. Mi señor, el sultán, no regresará a ti. Sin importar lo que hagas. Cuando te marches del palacio y nos deshagamos de ti. Nadie te va a recordar. Porque nadie te quiere. Todos se alegran por tu partida. Nuestra vida será buena como solía serlo. Tu juego aquí se termina. Alex. Alex, despierta. Alex. ¿Leo? Leo. Pero... No... No puedo creerlo. No puedes imaginar cuánto he llorado. Me alegra que estés bien. Voy a sacarte de aquí, Alex. No llores más. Me acusaron de asesinato. Pero soy inocente. Claro que eres inocente. Tú no puedes matar a nadie. No llores. Solo confía en mí, Alex. Estoy aquí para salvarte. Espérame. Sé. No llores más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.